Cada rato que me andas perdiendo Y vuelves de nuevo a buscarme la cara Algo debo tener que te gusta Si yo te apuesto que no regresaba Solo vienes buscando mi ayuda El día que te ves con el agua hasta el cuello Como aquel que hasta haberse perdido Se acuerda que existe un Dios en el cielo Hoy que encuentras la puerta cerrada Ya no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada Estar perdonando los mismos pecados Yo pedí lo mejor de mi vida Y en cambio me dices tan solo traiciones Te juré de tus muchas heridas Que fueron causas por otros amores Hoy que encuentras la puerta cerrada Ya no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada Estar perdonando a tus mismos pecados No le entra tu llave al candado No le entra tu llave al candado